¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a esta segunda semifinal de la Open Cup de la LVP enfrentando a Existence y a Overgaming. Yo soy Albert Dual Revolver y me acompaña mi gran amigo Axel. ¿Qué tal Albert? Muy buenas tardes, estamos ya en el plato fuerte de esta tarde. Estamos ya en la segunda semifinal, estamos en el partido. No en uno de ellos, estamos en el partido. Estamos en el partido de Over contra Existence. Empezamos con la cabana de Over, empezamos en tomar la bandera en bootleg. Pues ahí estamos con los equipos que están en segunda y tercera posición del ranking. Los máximos favoritos se podría decir para hacerse con la victoria, para llevarse este título. Esta Open Cup número 4 de la LVP en la temporada 3. Y también grandes cocos para esa Final Cup que se disputará en octubre. Estamos en bootleg. Punto de vista de Overgaming partiendo desde el bando positivo. De este mapa. Y de momento Eupho echándose para atrás porque creo que es el último jugador con vida. Sí, si no me equivoco han caído varios de los jugadores de Over y ha tenido que retroceder. Y vemos ahora mismo a Eupho que está laggeando un poquito. No sé si quizás soy yo el único que le veo laggando. Pero bueno, da igual. Ya está aquí de nuevo Eupho al máximo nivel. Pero ahí está Epico que acaba de acabar con él. Ahí mismo hay una doble baja del equipo de Over. Es Metos el que está aquí aguardando atrás. El cerrojo del equipo de Over. Está ahora mismo intentando salir. Parece que tiene que limpiar la base porque Épico se ha colado por el centro. Cuidado, no recoja la bandera mismo de Épico. Va a intentar hacer un poquito de daño, pero ahí le pilla muy bien Metos. Se va a dar la media vuelta a vigilar esa zona de los toldos. No tiene ninguna prisa ahora mismo. Está esperando a que lleguen sus compañeros. De momento ha pasado un minuto y veinte. Y como pasan normalmente en estas partidas tan importantes, de momento solo un poco de tanteo. Tanteo, pero bastante presión del equipo de Existence. Está Over defendiéndose como puede, como buenamente puede. Y además en el bando bueno, con lo cual la defensa es un poco más sencilla. Y creo que Existence está un poquito más fuerte de momento. Algo más preparado. Ahí está la baja de Borja. Para mí, otro de los grandísimos ARs de este país. Otro de los que me encanta verle jugar. Carrileando algunas partidas para su equipo cuando el resto están algo fallones. Y de momento, pues eso, intercambio de banderas. Hay intercambio de banderas, intercambio de bajas. Eufo consiguiendo un gran cuchillazo ahí a Épico. Y ese turnón no ha podido ser. Doble baja ahora de los jugadores, de los exjugadores de Overgaming ahora en Existence. Es un poco lioso, realmente. Sí, sí, es lo que te iba a comentar. Va a ser complicado para nosotros, como mínimo, comentar esto con estos Gamertags. La verdad, ojo, la doble de Épico para el equipo de Existence. Pero llega Metos ahí bien para limpiar. Y recordemos que es que al ver también este partido tiene mucho morbo. Porque Metos, recordemos, la Surparty la estuvo jugando de pick-up con el equipo de Existence. Así que es que... Sí, Metos estuvo con Existence. Esos dos jugadores ex de Overgaming, Bogepa y Sickos, ahora están en Existence. Es una situación muy curiosa. Un partidazo, lo mires por donde lo mires, encima con morbo. Sí, sí. No le podemos añadir nada más a este partido. No le podemos dar más emoción. Banderas, ¿no? De momento. Bueno, banderas, sí. Pero bueno, estará muy reñido. Ya veremos este mapa. Y ahora mismo hay una triple del equipo de Existence. Ahora ha sido Bogepa, el que se ha colado por la derecha. Y hace los últimos con vida. También es un cerrojo atrás. Ahí está aguantando detrás de esas columnas. Pero Bogepa me parece que está jugando con el impacto. Lo consiguió eliminar. Ahora mismo tirando a las aturdidoras. Metos que se ha cambiado rápidamente el arma corta. No sé, se ha cambiado junto con Eufo, ¿no? Eufo también está con el arma corta. Así que chiquen de momento tres armas cortas. Javier acabando con Épico. Bogepa que está colado ahí en base. Pero llega muy bien Metos para eliminar a Sickos. Bogepa que sigue colado en la parte trasera de la base. Va a seguir corriendo, va a seguir corriendo esa bandera. Aunque ahora está muy bien colocado para hacer un poquito de spray. No ha sido suficiente. La bandera corre ya por la carretera a la misma velocidad que Metos. Pero lo pilla a Épico. Muy bien colocado. Eufo que se carga a Épico. Y va a ser él el encargado de intentar salvarla. Y Javi, junto a Javi. Ambos jugadores, ambos SMG están muy adelantados. Acaba de caerle una Semtex a Javi. Va a llegar muy tocado la bandera. Está a punto de colocarse. Ahí está el apoyo perfecto de todos los jugadores de Existence. Y esa va a ser bandera. Ahí está. 1-0 para ellos. 1-0 para Existence. Partiendo desde el lado malo. Eso sí. Siempre es en su puesto. Sí, relativo el lado malo. Pero vaya, si consigues sacarle una bandera a Overgaming. Tal cual estaban encerrados ahí detrás. Tienen muchos números. Realmente están haciendo méritos para llevarse este primer mapa. Ahí está, Doble de Yazi. Había un tercer jugador que creo que no ha llegado a ver muy cerquita de la bandera. Va a necesitar apoyos de los SMG para intentar sacar esa bandera rápidamente. Llega Metod ya con el SMG por la parte de la izquierda. Creo que están jugando ahora con tres cortas. Sí, sí. Están jugando con tres cortas ahora mismo. Se ha colocado Metod con la corta y siguen tres cortas. Yo pensaba que Ufo quizás cambiaría la arma larga. Pero ni mucho menos. Están atacando ahora al máximo ahí una doble baja del equipo de Xyz. Muy bien apoyo. Y aún así se lleva la bandera. Ahí está la doble de Javi. Además que podría llegar a la triple. Ahí está el tercer jugador. Está a punto de llevarse de todos modos. Ha ganado el tiempo suficiente para que su compañero llegue ya por el centro a colocar esa bandera. A ver, se ha ido finalmente por la derecha. Ha perdido algo de tiempo, no sé. Y han llegado ya los apoyos por la carretera. Ahí está Ufo. No consigue la baja. Doble. La ha colocado de nada. De un metro le ha ido ahora mismo al equipo de Over. Ahí fue Bogepa el que llevaba por la espalda. Pero colocó la bandera a solo milímetros del objetivo. La colocó y Bogepa no pudo llegar. Así que es el empate para el equipo de Over. Yo creo que era un despiste de X6. Yo creo que estaban jugando muy bien. Pero esa bandera... Solo hay que ver los marcadores. Prácticamente todos los jugadores de Over Gaming están en negativo y bastante abultado. Lo cual significa que ha sido una bandera por los pelos. Y vaya así por los pelos. Que Bogepa se ha hecho una triple baja. Y no ha sido suficiente para salvarla. Así que uno a uno. Creo que... Muy favorable a Over Gaming este uno a uno. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente de acuerdo al ver contigo. Yo creo que... No quiero subestimar al equipo de Over Gaming. Pero estaban jugando bastante peor que el equipo de XS. El equipo de XS presionando muy arriba siempre. Y les ha costado un despiste. Un despiste en el respawn. Se la hizo el equipo de Over. Muy bien. Ya está sacando la bandera. Una doble baja de Javier. Además haciendo un montón de tiempo. Y casi consigue la triple. Y... Ahí está. Sacaron la bandera. Ahí está. Y pusieron el empate. Ahora sí han caído los cuatro. Borja ya renacido. Está Eufo cubriendo la parte de la izquierda. Con lo cual están empezando a presionar ya el equipo de XS. Y estamos viendo que el equipo que parte el bando teóricamente positivo está sufriendo bastante. Sí, sí. Está sufriendo bastante. Parece que los dos tienen mejor ensayado el otro lado negativo supuestamente. Así que bueno. Estamos viendo que el lado negativo se está cometiendo en positivo para estos dos equipos. Igual sí. Por el... Como dices. El trabajo en equipo. Igual sí que te ayuda más. Pero a la hora de defender sobre todo un equipo que es un poco inferior. Suele tenerlo más sencillo en el otro... En el otro bando. Por eso se suele decir que es el bando bueno. Ahí tenemos a Epico tocadísimo. Él ha explotado los coches y las Entex. Aún así va a intentar hacer algo de tiempo para recuperar la vida. Y vaya, si lo ha hecho bien. Además se carga Eufo. Va a empezar a colarse ya en la zona del mercadillo. Doble baja de Epico. Aguantando como suele ser habitual. ¡Uh! ¡Triple! Y no había metos. Porque si lo llega a ver lo hubiera pipeado. ¡Madre mía! ¡Qué triple baja ahí de Epico! Increíble. Haciendo el horror por el respawn literal. Y sí que os ya corre con la bandera. Y va a colocar el 1-0 en esta ronda. El 2-1 en el global para Existen. Pues sí. Ahí está a punto de colocar esa bandera. Va a ser el 2-1. Grandísima jugada de Epico. Que sin embargo no ha podido cargarse a Metos. Pero ha dado igual. La bandera ya estaba corriendo. Ha ganado el tiempo suficiente para su equipo. Y ahora se tienen que defender. Porque están cayendo continuamente jugadores de Existen. Borja está muy pegadito a su bandera. Se le podría colar en cualquier momento a alguien. Ahí está. Pero está muy bien colocado. Boguepa además haciendo un apoyo excelente por su espalda. Xikov que mata a Eufo. Y situación reseteada de nuevo. Metos apoyando un poco más. Se carga a Epico. Así que el SMG no va a avanzar más. Y de momento pues eso. Existen por delante. Ha conseguido una nueva bandera. Ha conseguido defender la contra del equipo de Over. Y ahora Metos. Y Yazi apretando bastante bien otra vez con las largas. Sí, sí, apretando muy bien. Ahora Metos desde la zona de la calle. Tiene que retroceder ahora mismo Epico. Stuneando ahí detrás. Llega Xikov para acabar con el propio Metos. Ahora lanzando la turnera también al medio. Pero él está presionando también por la derecha. Llegan desde todos lados. Ahora mismo Over se lanza al ataque. Al máximo. Borja que acaba de respawnear ya. Junto con Boguepa. Las dos largas ahora mismo están defendiendo. Imagino que Boguepa se va a ir más hacia la parte de la derecha. Que se había colado ya por ahí Yazi. Y Borja que está corriendo esta parte central. Ahí Boguepa. Acabado con Yazi. Ha acabado con Boguepa. Se está colando por la parte de la derecha. Metos ha acabado con Epico. Ahora mismo el equipo de Existen está muy presionado. Se tiene que tumbar aquí. Va a acabar con Javier Borja. Muy bien. Ahí esa baja. Que le da mucho oxígeno ahora mismo al equipo de X6. Y parece al ver que esto se queda aquí. De nuevo. X6 va a salir de la base. Han vuelto a frenar este ataque. Pero siguen encerrándoles en esta mitad del mapa. No quieren que salga en Existen tampoco. Parece que tenga mucha intención. Aunque suele ser un equipo que no le gusta que le encierren. Y quieren llevar siempre ellos el control del desafío. Del control del mapa. Ahí está Borja saltando a la parte central. A ver si encuentra a alguien. Finalmente se carga ahí a Yazi. Duelo de ACRs. Ha sido más efectiva la de Borja. Y avanzando su posición Borja. Bastante extraño. Muy adelante. Empezando a tomar respawn. Podría... ¡Uf! Ese turno. Ese MP7. Ese MP7. Madre de Dios. Ese MP7 con silenciador. Le consiguió eliminar muy bien ahí... ¡Uf! ¡Methoff consiguiendo una baja llevando la bandera! ¡Ojo! Y además se cuela. Los jugadores de Existen sacan la bandera. Empieza a hacer respawn. Ahí Epico se carga a Javi. ¡Ojito! Porque la bandera sigue corriendo. Methoff viene por la parte donde está Epico. Y se podrían encontrar. Parece que finalmente ahí lo eliminaron a Epico. Bogepa que llega por detrás. Está también ejerciendo presión. Borja va a acabar con el hombre que se colocaba dentro de la lavandería. Ahora se va a ir desde el roto. Desde la zona de la boca del respawn. Ahí va a intentar salvar situación. Acaba también con Eufo. ¡Ojo al pipeo! Sacando a la magnum ahí. Agachándose. No consigue nada. Está cubriéndose de todos los disparos que le caen. Pero era imposible. No eres un titán. Borja ahí acaba con el Javier. Y bueno, de momento 1-0 para Existenz. Y esta situación que les va a dar mucho, mucho, mucho respiro. Mucho aire. No, desde luego que sí se quedan tan solo 35 segundos. Y es muy sencillo defender esta bandera. Intercambio de banderas en las dos esquinas ahora mismo. Tenemos a Xikov escondido ahí bastante bien resguardado. Y bueno, Yazi ya con SMG. ¡Ojo que Eufo! Se ha metido con la larga. Se cuela por aquí. Empieza a disparar a Xikov. Xikov se cubre. Saca la PP90. Esa Semtex puede ser increíble. Lo toca. 15 segundos en el marcador. Se cuela a Eufo. No, ha muerto. Ha muerto, ha muerto. Eufo en manos de Borja. Y salvando la situación ahí. Esto se queda así ya. Y mapa para Existenz. Pero igualadísimo realmente. Sí, sí. Muy, muy, muy igualado. Gano Existenz el primer. Tomar la bandera. Se lo lleva en Bootleg. En estos callejones de China. Si no me equivoco, por esas zonas. Así que se lo lleva. Existenz el primero. Volvemos con un buscar y destruir. Hasta ahora. Ahora nos vemos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos allá con este segundo mapa. De la segunda semifinal. Open Cup. Enfrentándose Existenz y Overgaming. Dos de los grandísimos equipos de esta liga. 1-0 para Existenz. Que se ha impuesto por 2-1 en el tomar la bandera en Bootleg. Y estamos en Lockdown. Buscar y destruir. Mapa que será lento. Muy probablemente. Aunque me gustaría ver a alguien intentar rushear. Me gustaría verlo. Sí, a mí me gustaría ver un rushe efectivo. De verdad. Me lo apuntaría, de hecho. Me lo apuntaría a un rushe efectivo. Pero bueno. Vamos a ver qué tal lo plantea Existenz. Que va a ser el primero que empieza atacando. Estamos ahora mismo con la cámara de Borja. Que está aquí aguantando un poquito más atrás. No sé si hay uno de los SMGs que se haya colado ya. Oye, buscar a Épico. Aquí está Épico en la zona del arte. Parece que tampoco no ha decidido avanzar. Retiene la bomba, además. Está aguantando aquí en la zona del arte. Aquí en la zona superior. Va a lanzar ahora mismo la stun. Ahí va a dejar a uno... Le van a dejar muy tocado. Pero también la ha stuneado. ¡Ojo, la bomba! Ahí la Centex no consigue eliminar por parte de ninguno de los dos. Le cae una fragmentación. Y la vio... La vio soplo épico para que no le entrara por la ventana. Y ojo, que se cuelan por la espalda. Y el foo que se puede hacer la doble baja. Aunque Boguep acaba con él finalmente. Ahí un poco de... Un poco raro, ¿no? Lo que ha pasado ahí. Se han cruzado entre dos jugadores. El cuchillo que no ha marcado... ¡Oh, qué buena la baja de Yazi a través de la pared! Ya lo había intentado con épico. Finalmente ha pillado a Boguepa. Y se conocen perfectamente estos jugadores. Saben las posiciones. Conocen también el mapa y el impacto en el ACR. Ayuda muchísimo. Sí, sí. La verdad es que sí. En este ACR impacto y más en este mapa. En este mapa yo creo que es uno de los mapas en el que el impacto funciona mejor. Y ojo, que a chicos ahora mismo la acaban de pillar fatal de posición. La acaban de pillar muy fuera de posición. Y ahí Metos acaba con Borja. La defensa es para Over. 0-1 en el marcador ahora mismo. Pues 0-1 en el buscar y destruir. Y Over pues que saben que en el tomar la bandera han estado muy cerca. Y bueno, el buscar y destruir de momento les está saliendo bien en la defensa. Vamos a ver qué tal se le da ahora el ataque. Vamos a ver qué tal le ataca ahora Overgaming si consigue colocar el 2-0. Y bueno, 2-0 ya empezaría a ser bastante interesante para ellos porque colocarse 2-0 en el global... Sí, ya empieza a ser... Empieza a ser duro. Moralmente por lo menos. Y ahí vemos a Javier. Primera baja rapidísima. Rapidísima. No he llegado a verla. No, no, yo tampoco. Estaba con la cámara de Metos que está lanzando ahora mismo una frag por encima de la zona de los maniquíes. Eufo muy lejos. Muy lejos. Ahí va a pillarle Borja finalmente. Javi que también está por la parte de la iglesia. Va a intentar salir. Está aguantando ahí a Borja. Vemos a Yazi también. Esta vez con el MP7 con la mira de punto rojo. Metos que lo han dejado muy tocado. Está ahora mismo la ronda un poquito indecisa. Mucho intercambio. Pero no cae en las bajas. Solo cayó Eufo. Solo cayó Xikov. Y de momento aguantando los dos equipos al vergo. Ahí que Boquepa se lleva a Yazi. Se ha desintegrado Yazi con ese par de balas de ACR a la cabeza. No ha tenido tiempo ni siquiera de ver a Boquepa dónde estaba situado. Y Metos que está dando muchas vueltas. Javi otra baja más para él. Van ya dos en esta ronda. Y está haciendo una muy buena ronda. Dos para dos ahora mismo. Tenemos a Javi y a Metos. Metos con la bomba acercándose a la B. Lo estoy viendo moviéndose muchísimo. Pero muchísimo sin llegar a ningún sitio. No, cubriendo todas las zonas pero de su base. Así que no le veo con ganas de avanzar. Aunque ahí se va a encontrar de cara con Épico. Va a esponjear un millón de balas ambos. Muy bien, qué bien. Muy bien Metos con el saltito ahí. Consigue acabar con Épico. Ahora mismo es Mr. Boquepa. El último con vida. Uno para dos. Metos y Javi contra Mr. Boquepa. Pues lo único que les queda es decidir uno de los dos objetivos. Ir para él los dos juntitos. Pero no del todo juntos. Sino, bueno, pues una pequeña distancia. Ahí lo ha encontrado Javi. Y aquí, que atención a la killcam. Porque si nos ha gustado la de Metos antes. Ojito aquí. Ojito aquí, eh. Mira cómo me cubro entre las dos columnas. Y muy bien ahí, eh. Muy bien. Muy inteligente ahí Javi. Hay que saber siempre jugar con esas columnas. Que a veces te pueden pasar mala pasada. Pero esta vez no lo fue. Así que Javi lo gestionó muy bien. Se lleva la ronda. El equipo de Over. De momento 2 a 0 Albert. Pues sí. Tenemos ese 2 a 0 en el buscar y destruir. Atacamos ahora con Existence. Vamos a ver unos cuantos ataques. Ya que las defensas las encuentro... Si ya de por sí los ataques son estáticos. Las defensas suelen serlo mucho más en este mapa. Así que vamos a atacar ahora con el equipo de Existence. Estoy en el punto de vista de Boquepa. Que está al rojo vivo otra vez. Le han vuelto a clavar una Semtex. Pero esas Semtex no están matando a nadie en esta... En este buscar y destruir. Tengo que decir una cosa. Al ver que a mí el otro día me pegaron a Semtex de punta a punta del mapa. Y no morí. Por el hecho de... De los pequeños segundos que tienes al iniciar la ronda de ser inmune. No morí. Así que puede que alguna vez haya pasado eso incluso. Bueno atacando muy bien Existence. Ahora mismo ahí está Sikov. Que ya ha disparado varias veces a ese jugador. Creo que es Yazi. El último jugador con vida así. La ha disparado varias veces y se lo carga. Bueno pues una muy buena ronda para Existence. Que por fin han logrado imponerse. Y creo que ha sido un ataque bastante más rápido. Y algo más rusheado al menos. Boquepa ha avanzado bastante rápido con la PP90. E insisto. Creo que es necesario en el ataque que uno de los jugadores se intente adelantar. Y se la juega un poquitín por el resto del equipo ¿no? Sí. Yo creo que tienes razón. Yo creo que en este mapa si el rush sale bien es muy 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 efectivo. Ya lo hemos visto ahora mismo. Esta ronda de Existence ha sido muy buena. Ha sido un rush muy bueno. Y lo que te digo. Que si consigues suprimir bien a los ARs. Y madre mía que baja de Metos. Ahora me la he perdido. A punta. Justo ahora he puesto la cámara de Javi pensando que iba a repetir la de antes. Y ahora ha sido Metos el que ha conseguido la baja. Increíble. Deberías haber visto la baja. Ha sido justo desde detrás de ese buzón azul. De punta a punta. A la zona del roto. A la zona de la mesa. Increíble. Que precisión acaba de mostrar Metos en esa jugada. Pues ahí está. De momento la situación es bastante negativa para ellos. Están 2 para 3. Creo que Ufo ha cometido un error saliendo ahí a pecho descubierto. En medio de la calle. Las Emtex aún así ha estado a punto de cargarse al jugador de Existence. Era épico. Y Metos está rapidísimo de reflejos. Sí, sí. Muy bien Metos. Lo estoy viendo muy bien. Ahora 4-1 que lleva en este buscar y estudiar junto con Javi. Ahora mismo también son los dos que están con vida. Perdón. Quedan Boguepa y Sico. Que se conocen bastante bien también. Así que vamos a ver qué tal. Este 2 para 2. Aunque ahí Metos se encuentra de cara con Sico. Lo va a dejar muy tocado. Saca la Magnum. Pero Sico está ahí. Con el saltito consigue eliminarle. Y Javi está en la otra punta del mapa. 1 para 2, Albert. Ha sido bastante extraño porque Metos no ha llegado ni siquiera a disparar una bala de la Magnum. Y creo que ha tenido tiempo de sobra para al menos intentarlo. Total, la Magnum mata de dos balas en esa distancia. Le podría haber salido en su favor. Aún así la ha sacado y no ha disparado. Javi está totalmente solo contra dos jugadores de Existence. Y bueno. Bueno, de Existence. Sí, los dos ex de Over, precisamente. Que desde luego, como has dicho tú, se conocen perfectamente. Javi intentando recoger la bomba. Aunque creo que saben dónde está. Acaba de cruzarse ahí. Con uno de los jugadores de Existence lo dejan aturdido. Le van a saltar en cualquier momento. Ojito, qué bien lo ha hecho Javi. Tomándose en la cara de ahí del jugador. Y el último está ahí delante. Ojito, porque lo puede conseguir. Le falta una bala tan solo. No va a sacar la pipa. Va a ir a por él. Sí, va a ir a por él ahí Javi. Se lo va a pensar dos veces. También piensa que está atacando. Le quedan 40 segundos ahora mismo. Está buscando a Sikos, que es el último convidado. Chequeando todas las esquinas ahí. Buscándolo por la zona del arte, por la zona de abajo, por la zona de las columnas. Ahora directo al arte. No se va a recoger la bomba. Va a intentar plantarla, imagino. Aunque el tiempo se le acaba. Le quedan solo 30 segundos ahora mismo. Se va a la zona del arte. Ahí vemos que está justo en la zona del pasillo. 20 segundos ahora mismo. No va a hacer ruido porque salta bien ágil ahí al coche. Y va a colocar la bomba en el objetivo A. Pues ahí está colocando esa bomba. El otro jugador, el de Existen, Sikos. No sabemos dónde está. No sé si lo ha visto, si no lo ha visto. Pero ahora ya sabe dónde está. Atención, porque bomba plantada. Y Javi acaba de darle la vuelta a la situación. Sí, le da la vuelta a la situación. Ahora mismo 37 segundos. Condicionamiento extremo. ACR. Impacto. Jugando con... Camuflaje de color azul. Y se lo encuentra a Sikos de cara. Y lo elimina con ese dropshot. Acabó con Javi rápidamente ágil. Los dos se quedaron muy tocados. Bueno, Javi no. Fue Sikos el que se quedó muy tocado. Fue un intercambio muy bueno. Pero se lo llevó Sikos. Así que de momento es 2-2 en este buscar y destruir. Remonta Existen. Pues ha remontado la ventaja. La desventaja. Vaya, Existen 2-2. Ahora mismo en el marcador veremos un mínimo de dos rondas más en este buscar y destruir. Y vamos ahora a atacar con el equipo de Existence que se han defendido bastante bien. Ha conseguido Sikos algo bastante importante. Aunque claro, jugando con la corta tenía... En principio tenía ventaja. Sí, y ojo al ver que 4 largas, ¿eh? Tenemos 4 largas por parte del equipo de Existence. Así que plantearán un ataque un poco más pasivo, imagino. O quizás un ataque de intentar hacer bajas cuanto antes. Desde larga distancia. Intentar sumar alguna contra baja y quedarse rápido en posición favorable, ¿no? De 4 para 3, 4 para 2. Intentar eliminar. Ahí está. Épico haciéndose la primera baja. Ahora mismo ya tienen... Uh, lo han dejado tocadísimo. ¿Dónde es Épico? No. No. Ahí se le escapa por el underground. No sé si Épico lo ha visto. Ahí muy bien va a ser inteligente. Pero también está Yazi, que también es muy listo. Se asuma por el pasillito y consigue eliminar a Épico. Ahí muy bien el calado del equipo de... De Over. Vemos a Borja ahora mismo que está aguantando detrás de este cubo azul. Esperando esta zona del roto. Esperando hasta la zona de la mesa. Bogepa que está cubriendo la espalda. Sikos que también va con el arma larga. Le queda una stun y una frag. Mientras que a Bogepa solo le quedan un par de stuns. Borja no tiene equipo. Estamos viendo a Bogepa avanzando por la zona del pasillo. Sigue aguantando. De momento no encuentra a nadie. Aunque a mí me parece que ha visto una cabecita. No, no. He sido yo el que ha visto la cabecita. Tenía ganas de acción. Ojo, pillan a Borja. Han pillado a Borja yéndose hacia atrás. Parece que se han dado la vuelta. Los atacantes están en la base de los defensores. En la parte de los defensores y los defensores en la de los atacantes. Así que complicado para los que atacan ahora mismo plantar la bomba. No saben exactamente desde dónde pueden estar defendiéndola. Y la situación además desde 3 para 2. Muere el portador de la bomba. Perdón. En manos de Yazi. Era Sikos. Y Bogepa que está completamente solo contra 3. Bogepa contra 3. Ahora vemos a Javi, Yazi y Eufo por parte del equipo de Over. Y Bogepa contra 3. Con los que he comentado. Hay una baja con el dropshot en la cabeza. Directamente a la cabeza de Yazi. Ahí vemos a Bogepa que ahora se va rápidamente hacia la parte central. Ha visto uno en la zona de la Casa Blanca. Parece que no. De nuevo va a apuntar a la zona del pasillo. Ahora aguantando detrás de este Jeep. Ahí ha visto muy bien a uno de los jugadores. Pero no lo va a pillar finalmente. Y Javi llega a rapidísimo la cobertura. Desde la zona del pasillo. Y lo consigue eliminar ahí. Muy bien Javi. Pues sí, desde luego muy atento. Porque su compañero estaba a punto de morir. Pero lo han hecho muy bien. Realmente tenían controladas las dos bombas. Y bueno, lo han hecho perfecto. 2 a 3 para el equipo de Overgaming. En su favor. Vamos a atacar ahora con ellos. Atacando ya para ganar este buscar y destruir. Y bueno, al menos forzar que haya 4 mapas. O mínimo de 4 mapas. Estamos con Metod jugando con el arma corta. PP90 rusheando. Y no. ¿No va a rushear? No va a rushear. Parece que no. Ojo que hay una doble baja del equipo de Existence. Ahora mismo están Metod y UFO solo contra el mundo. Ahí va a acabar muy bien como Metod. Muy inteligente ahí. Va a recargar rápidamente la piña. Ojo que UFO pone la igualada 2 para 2. Pero sí que os acaba con UFO. La piña que acaba con el coche. Con la camioneta. Metod se ha colado por la parte del underground. Por la zona del túnel. Ahora va directo hacia la bomba. Le va a encontrar un tío de espaldas. Ahí ese chico. Si no me equivoco. Acaba con él. Ahora pone la situación de uno para uno. Y qué pedazo de ronda de Metod. Pues sí. Desde luego que está haciendo una ronda increíble. Ahí tiene el último jugador. Está en el pasillo. Va a tener que marcharse de aquí. Porque le pueden pinchar con la larga. Muy fácilmente. Se queda tocadísimo. Y se puede colar por el underground. No. Finalmente se va a dar la vuelta. Quizá pensando que le han prohibido. Y lo ha hecho genial. Y lo ha hecho genial. Ole Metod. Qué bien lo ha hecho el chaval. Se lo merece. Desde luego acaba de hacer. Acaba de hacer la del ratón. Pero bien. Hechasela. Ha liado ahí a Borja. 4-2 para Overgaming. Y nos iremos ahora en unos segundos al tercer mapa. Aún tomar la bandera. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues sí. Sí Axel. Sí. Vamos allá con este tercer mapa. Este tomar la bandera en Arcaden. Increíble el final que hemos vivido. En el buscar y destruir. Qué bien lo ha jugado Metod. Qué inteligente. Qué pillo. Estamos en el punto de vista de Existence. En Arcaden. Tomar la bandera. Estoy con chicos. No sé. Tú. ¿Vamos con él? Sí. Vamos con él. Si te parece. Con un arma corta. Que imagino que se va a ir directamente por la zona de la barra. Por esta zona del pasillo. Hacia el centro. O quizás se va rápidamente hacia las mecánicas. Esas. A las mecánicas. ¿Dónde va? Aunque le van a stunear muy bien. Se conocen muy bien ambos equipos. Le van a lanzar las entes. Lo van a dejar muy tocado. Lo matan con la aturdidora. Madre mía. La baja de Javi. Ojo que hay tres caídos. Creo que da épico por parte del equipo de Existence. Pero acaba limpiando a Eufa ahí rápidamente. Se va a dar la media vuelta. Va directo hacia la barra. No hay nadie por aquí. No hay nadie en las mecánicas. Voy a esperar a que respawne mi equipo. Voy a ir poquito a poquito. Y buena letra. Y hace con corta. Sí. Y hace con corta. ¿Me extraña? No sé si la va a recoger incluso del suelo. O no. Solo lleva una baja. Así que no ha podido recogerla. Así que ya hace con corta. Vamos a ver cómo lo lleva Over. Ahí está. El equipo de Existence muy encerrado. Bastante encerrado en este inicio de mapa. Borja de todos modos. Muy bien colocado. Considiendo esa baja Bogepa. La otra larga del equipo. También se ha cargado un jugador de Overgaming. Así que es momento de salir de aquí. Vamos a apretar un poquito. Que no nos encierren. Que esto no es nada bueno. Bogepa ya en la zona de las escaleras mecánicas. Intentando controlar algo el respawn. Épico. Que se carga Javi. Ojito que te encuentras ahí a Yazi de cara. Que está en el remodelado. Bastante raro que esté allí todavía. Pero bueno. Yazi jugando con corta. Y jugando algo distinto de lo que nos acostumbra. De los que no lo tiene acostumbrados. Borja. Que tampoco se ha movido demasiado. Aún así. Ha conseguido una baja. Y de momento. Pues intercambio de bajas. No se ha tocado una bandera. Pero Existence muy encerrado. Sí. Existence muy encerrado. Ojo que Javi se está colando. Se acaba de hacer una doble baja. Aunque llega Sikos para limpiar. Ahora se va directo hacia la zona del pasillo. Ahí se va a encontrar a Uno. No se va a encontrar a Eufo. Acaba con él muy bien. Recarga la PP90. Se va directo a la zona de las mecánicas. Pero va a pillar muy bien Metos. Esta vez también jugando con el arma larga. Ahora está Borja en la defensa. Pero se la lían. Ojo que se la va a sacar ya hacia ahora mismo la bandera. Aunque no lo consigue. Llega épico para limpiar también. Y Existence como tú dices. Lo estoy viendo muy presionado. Ahora por el momento sigue. La presión del equipo de Overa. Está muy bien Javi. Borja que tiene que salir por la parte superior. Acaba con su propio compañero. Se han disparado entre ellos. Se han disparado entre ellos. No sé qué error más grave acaban de cometer. Que ya estaban pensando. Pero madre mía. Se han matado el uno al otro. Sí, sí. Extrañísimo. La bandera está saliendo. Está saliendo por la parte. Uh. Se le acaba de cruzar por delante a Seacoth. Que no se han dado cuenta. La bandera va a llegar. Esa larga puede hacer el horrores Metos. Y la bandera está ahí. 1 a 0 para Overgaming. Ha pasado algo rarísimo. No estoy acostumbrado a ver a Existence cometer errores de ese tamaño. Y bueno. Pueden sacar ahora la bandera. Muy tocado Seacoth. De todos modos ahí además a Torordido van a ganar el tiempo suficiente Overgaming. Borja se carga a Javi en el respawn. Así que la bandera puede seguir avanzando. Seacoth que decide echarse hacia adelante. Más stuns. Más Semtex. Ya no le pueden tirar otra stun más. Que colocó lleva Seacoth ahora mismo. Ahora mismo está muy tocado. Y así que le dice tú no escapas de aquí pequeñín. La bandera es mía y la devuelve. 1 a 0 para Over. Y de momento sigue con ventaja y sigue puskeando. Aunque ahí acaba de caer Javi ante Borja. Muy bien la doble bajada de Borja. Ahora el cerrojo de Existence ahora mismo. Ahí está Borja cubriendo también la parte del Ikea. Va a aguantar. Y vuelve la bandera a Seacoth. Epico acabando con Javi. Va directo Borja hacia el centro. Pero está Metos en las escaleras dobles. Ahí va Borja a intentarlo limpiar. Lo va a pillar de espaldas muy bien. Y de momento parece que Existence ahora animado por Seacoth. Está intentado salir poco a poquito. Pues sí están saliendo. Además Borja lleva una buena racha. Son 3 o 4 bajas ya las que lleva de forma consecutiva. Esa doble de Seacoth puede ser muy importante. Podría empezar a sacar la bandera. Pero Metos el cerrojo muy bien colocado. Epico se lo carga. Borja que se adelanta. Va a empezar a sacar él mismo la bandera. Y ojito a ver quién le apoya ahora. Sí ojo que Javi lo tiene por la espalda. Tiene Javi por la espalda. Ahí muy bien el calado del equipo de Existence. Acaba con Javi. Se va directamente por la parte central para evitar las stuns que caen desde la parte superior. Ahí aguantando la zona del pasillo. Muy bien acabando con Metos. Gran precisión ahí de Borja que lo eliminó de muy pocas balas. Se va a cubrir la espalda de nuevo al respawn. Ahí sigue aguantando. Tiene chicos junto a él para ayudarle en la cobertura. Epico ha acabado con Javi. Bogepa con Javier. Eufo con Epico. Borja que corre por el centro. Y me parece una bandera increíble para Existence. Qué trabajada ha sido esta bandera, Albert. Pues sí, trabajadísimo. Encaía aparece Eufo. Doble, triple del equipo de Overgame. Y empieza a salir la bandera. Este contrata que puede ser muy efectivo y muy importante. Se encuentra ahí un jugador. El segundo lo tiene de cara. Epico lo acaba de jugar. Perfecto. Sí, pero ojo que hay otro más que recoge la bandera. Otro más de Epico. Ha dejado ahí hacia una bala. Va a estunear a la zona de la bandera. Ahora mismo ha hecho el tiempo increíble. Ha hecho un tiempo perfecto para el equipo de Existence. Llega Xicoz para que suelte la bandera. Borja que acaba de matar a su propio compañero. Ojo que la bandera sigue dividida. Otro error del equipo de Existence. Aunque no, lo han devuelto, lo han devuelto. Perdonar. Han devuelto la bandera. No sé exactamente cómo se ha devuelto. Porque no he visto a ningún jugador subterráneo de cerca. Igual ha sido Xicoz. Pero ya está. Falta 25 segundos. Creo que las cosas se van a quedar así. No me quiero adelantar. Pero no creo que ninguno de los dos equipos ahora cometa algún error demasiado grave. Así que 15 segundos. Parece que se va a quedar así. Xicoz echándose hacia atrás. Además, controlando un poco. Ojo porque se queda el EF. Pero ya no hay tiempo para más. Uno a uno. Uno a uno. Máxima igualdad en este tomar la bandera. Y creo que Overgaming plantándole muchísima cara en el tomar la bandera a Existence. Incluso creo que algo superior. Sí, sí. Totalmente de acuerdo al ver. Está jugando muy bien Overgaming. Yo creo que la bandera de Existence hay que decir que ha sido muy, muy, muy trabajada. Pero Overgaming está haciendo más méritos que Existence hasta el momento, creo yo. Pero bueno. Esto así se ha... Perdón. Se ha resuelto así. Uno a uno. Y vamos a ver. Ahora tiene Over el lado supuestamente desfavorable. Pero bueno. Nunca se sabe. No sé cómo va. No sé cómo va exactamente. Nunca... Nunca he oído a nadie decir el motivo por el cual es mejor o peor. Bueno, porque el responde remodelado más que nada. Sí, ¿no? Bueno, pues... Bueno, pero puedes lanzar la piña como en el dome y puedes salir en el Ikea completamente distinto. Así que tampoco no se suele decir mucho. Pero bueno. Yo creo que sí que es el respawn favorable. Pero bueno. Ya sabemos. Esto de favorable, desfavorable. Nunca se sabe. Aquí se ha visto de todo. Metod muy buena baja ahí a uno de los jugadores de Existence. Se va a cargar al segundo probablemente si no comete un error. Y finalmente lo ha cometido. Bogepa se lo ha encontrado. Estaba intentando sacar la bandera a Javi. Un poquito ese respawn perfecto de Yazi. Que con la corta también se le ha dado bastante bien. Estamos viendo stuns y granadas y de todo. La granada no se lo va a cargar. Así que bueno. Echarse un poco hacia atrás. E intentar que no salgan por la parte de abajo del centro comercial. Le salta encima. Ya no está por aquí. La bandera ha sido de vuelta. Así que bueno. Un minuto ha transcurrido y todo sigue igual. Sí, todo sigue igual. De momento. Uno a uno en el marcador. Ahí vemos a Xicoz. Que se acaba de hacer una doble baja. Aprovechando que Metas estaba stuneado. Javier que está por la zona del pasillo. Por la zona de la barra. Está colado ahora mismo el equipo de Existence. La base enemiga. Pero llega Yazi para limpiar. Acabado con Xicoz. Estamos viendo ahora la zona central. A Javier. Aguantando desde la barra. Saliendo rápidamente hacia el centro del mapa. Para volver por Roto Bogepa. Que se acaba de hacer una doble limpia. Javi a Bogepa. De momento ha limpiado la base. Y hace que también a Epico. Y parece que ahora pushé a Over. Pues sí. Está Over Gaming avanzando en sus posiciones. Javi muy cerquita de la bandera. No sabemos si va a empezar a sacarla directamente. Creo que no va a esperar. Hace largo de tiempo. Pero es que Xicoz está muy rápido. En los unos contra unos. Realmente no he visto a nadie todavía que le haya ganado. Más de un par de veces. Realmente está muy fuerte. Muy rápido de reflejos. Methoz intentando apoyar. Ahora se baja a la zona del Roto. A este agujero. Ha optado por bajar hasta aquí. En lugar de controlar la zona superior. Quizás se le ha dejado algún compañero Javier. Intentando colarse por la fuente. Esa Sentext toca a alguien. Pero no se lo ha cargado. Y Methoz. No, Eufo no está arriba. Optan por controlar la fuente. No se queda nadie arriba. Ahí está la baja de Eufo. Existence tiene pinta de estar muy encerrado. Sí, ahí está Borja en la esquina. Se acaba de sorprender Methoz. Pero lleva a Javi para matarlo también. Ahí está Jazi cargándose por la espalda. Rompiendo completamente el spawn. Se acaba de hacer a uno. Se acaba de hacer al segundo. Está por ahí Xicoz. No, es Eufo el que se lo hace. Saca la Magnum. Pam, 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 pam. Y consigue la baja ahí sobre Epico. Y se va directo hacia atrás. Va rápido. El respawn va a recargar esta MP7. Se lo va a encontrar el cara Bogepa con el dropshot que lo consigue eliminar. Pero la bandera sigue saliendo. Methoz cubriendo. Y es la bandera para Over. 1-0 para ellos en este segundo lado. Pues 2-1 para Overgaming. Que de nuevo ha trabajado muchísimo esta bandera. Han llegado los apoyos. Y Yazi, jugador increíble. No lo he podido enganchar yo con la cámara. Pero desde luego que el pipeo ha tenido que ser brutal. Yazi, una baja más. Va a esperar. Y es lo bueno de tener un jugador como Yazi que te esté jugando con corta. Que igual te puede sacar las banderas. Te ejerce presión delante como te controla el respawn. Igual está jugando con corta precisamente porque los respawns de este mapa tampoco se toman desde demasiado lejos. Sí. Quizás sí. La MP7 siendo versátil. ¡Oh, qué bien! Qué bien ahí salvando la bandera. Ojo que la puede recoger de nuevo. Épico acabado con Eupho. Ojo que puede colocar el 2-0 ahora mismo. Épico que se hace la doble. Ojo que allí puede llegar. Épico Marriazi con el dropshot. Consigue colocar la bandera 2-0. Salvando a su equipo ahí. Colocando una bandera más. 2-0 ahora mismo. La ventaja es más que suficiente para decir que ahora mismo Over. Tiene prácticamente el mapa asegurado. Sí, sí. Lo tienen en la palma de la mano. Son un minuto y medio lo que tiene que defenderse. Y creo que van a empezar a sacar las largas. Deberían empezar a sacar las largas. Y en cambio Eupho pone la corta. Yazi larga, Eupho corta. Y esa es la decisión. Esa es la decisión. Bueno, quizás Metos es un poquito más defensivo. Quizás Eupho es un jugador que de larga le gusta más atacar. Le gusta más tomar los spawns. Y bueno, vamos a ver qué tal lo lleva. Ojo que Yazi va con carroñero y en impacto. No sé si se ha equivocado de clase. Imagino que sí. Porque carroñero no es que sea muy útil en este modo. De este modo se le escapa al hombre de la bandera. Aunque acaba muy bien con Borja. Pero la bandera... Uy, está Bogepa. Sí, Bogepa haciendo la cobertura. Eupho. Y ahí el 2-1. Existence le queda un minuto para empatar esto, Albert. Pues es un minuto para empatar. Yazi que ha cambiado la larga en la bandera. Empieza a salir ahora mismo. ¿Es Eupho el que se la está llevando? ¿Consigua una baja? No, finalmente no. Es épico el que se lo carga la bandera. Va a ser de vuelta. Y ojito porque se está complicando la vida, Over. Se está complicando la vida ahora mismo. Acaba de devolver la bandera. O sea, el equipo de Existence. Ojo, que Bogepa la va a sacar. Pero no puede estar Meto desde el rojo. Cargándose también a épico. Qué grande Meto. ¿Tercera? Uy, ese Eupho el que se lo carga finalmente. Ahí lanzando la fragmentación. Y parece que solo quedan 30 segundos. Parece que esto está hecho. Debería defenderse Overgaming estos 20 segundos que le quedan. Además, Javi va a sacar la bandera. No, está despistando un poquito. Jugando al despiste. Meto muy atrás. Eupho que llega además para apoyar. Son 15 segundos. Ojito porque épico. Se carga Meto. ¿Todavía tiene tiempo material? No. A partir de ahora ya es imposible. Así que mapa para Overgaming. Que desde luego se lo merecen. Han jugado un mapazo increíble. Así que veremos muchos mapas. Vamos a ver muchos mapas y pasaremos ahora a un buscar y destruir. Esto es una situación de 2 para 1 ahora mismo. Sí, 2 a 1 para Overgaming. Estamos perdiendo pero remontando ahora 2 a 1 para ellos. Volveremos con otro buscar y destruir, Albert. Pues sí, a ver qué tal se les da el buscar y destruir. Hasta ahora. Cuarto mapa. Semifinal. Segunda semifinal de esta Open Cup número 4. Temporada 3 de la LVP. Enfrentándose Existence y Overgaming. Estos últimos ganando 2 a 1 en el global de la eliminatoria. Y vamos a atacar ahora precisamente con el equipo de Over. Estoy con Yazi. MP7. Y lo estamos viendo bastante bien con la corta. Sí, lo estamos viendo bastante bien. Vamos a ir con su cámara. Vamos a ir con la cámara de Yazi. Ahí está que no lo encontraba yo. Y está con el MP7. Con la mira de punto rojo. Con el temblor. Se va a asomar rápidamente la zona de los raíles. Parece que no decide quedarse detrás de esa caja. Va a astunear ahí. De momento no encuentra nadie. Ahora sí se va a asomar. Lanzar esa astuneidora. Va a calentar esta semtex. La va a cocinar. Ahí se la lanza cocinadita a uno de los jugadores de X6. Pero no hay nadie por ahí. Y de momento parece que quieren tomar la A. Ojo que cae una piña por ahí. Ojo que Ufo le puede tocar la piña. Pero finalmente no es así. Parece que tienen bastante tomada la zona de A al ver. Pues sí, realmente están atacando muy bien. Existence no se ha conseguido defender de esta primera oleada. Están regalando bastante porción del mapa. Ufo además consigue una baja adelantándose muchísimo. Y la bomba podría empezar a plantarse en cualquier momento. Ya Javier por la parte de atrás con el ACR. Yo llevo aquí solo para plantar. Apoyadme por favor. Chicos, se carga a Metoz. Ojo porque Ufo además está muy tocado. No tiene aturdeuras. No tiene nada. No puede ganar tiempo. La bomba, perdón. De todos modos. Está plantada. Le pillan por la espalda a Ufo y por delante. Así que dos para tres ahora mismo. Para overgaming. Y lo bueno que tiene. Que tiene la bomba plantada. Sí, ojo que Javi también ha visto a uno pasar. Estamos viendo que está cubriendo detrás del camión. Ahí se va a encontrar con uno de los jugadores de Existence. Va a hacer un poquito de espera. Pero bien, bien a Bogepa. Dándose la media vuelta cubriendo la zona de los raíles. Ahí está. Sigue aguantando esta zona. Se va a asombrar rápidamente al montacargas. Existence tiene que hacer algo rápido. Porque solo le quedan 20 segundos. Y recordemos, son 7 segundos y medio de desactivación. Y está Javi aguantando detrás de la bomba. Muy bien. Acabando con Borgia. Y ya se acaba con Shikoth. 1-0 para over. Pues muy bien jugado por parte de overgaming. Que aún estando en inferioridad numérica. Esa bomba les ha ayudado bastante. Y además Javier ha estado rápido de reflejos. Y ha tomado muy buenas decisiones a la hora de apuntar a las entradas. Justo a tiempo. Primer punto para ellos. Y más cerquita de esa final. Sí, más cerquita. Lo tienen más cerca. Ojo que Metaz ahí se me ha puesto el Franco. Rápidamente cambia al PP90. Vamos al ataque. Estoy con Existence. Sí, es que al ver el Franco. Sí, sí, sí. Iba a pasar algo espectacular. Pero no, parece que no finalmente. Y ahí está Borja cubriendo desde la parte superior. Bogepa con la bomba. Parece que el ataque va a ser también. Pero hay dos jugadores por el centro. Si no me equivoco. Ojo que Yacy se cuela por el centro. Y Bogepa lo han dejado muy tocado. Hay tres solo vivos del equipo de Existence. Está también muy tocado ahí. Muy bien. Acabando con Shikoth. Borja y el señor Bogepa. Tienen que salvar la situación. Pues están Borja y Bogepa. Los dos con armas largas. Uno mirando hacia delante. El otro mirando hacia detrás. De momento la situación tampoco es muy incómoda para ellos. Porque pueden defenderse bastante bien con las largas. Pero el tiempo va pasando. Y va pasando. Y en algún momento van a tener que acercarse a plantar la bomba. Ahí está Bogepa. Ahora la espalda ya está descubierta. Está descubierta la espalda. Y por delante está Bogepa. Pero si se pone a plantar la bomba también estará descubierta Borja. Que tiene que cubrir la zona de los raíles para que no le vengan por ahí a Bogepa. Tienen que cubrir también la espalda. Ahora mismo Borja está saturado. Está aguantando los dos lados. Dándose la media vuelta. Cada ratito. Pero no puede Metod ahí. Y finalmente la doble de Metod. Acaba con el equipo de Existence. 0-2. Más cerquita Over de llegar a la final Albert. Sí. Bastante más cerca. Además. Era Metod. Sí, sí. Era Metod que le ha disparado desde arriba. Estaba alucinando. Digo. ¿Cómo le ha hecho Metod para estar en dos sitios a la vez? Pero sí que era él. Y ahí está. Overgaming. 2-0 en el de buscar y destruir. Y no quiero decir que son finalistas. Pero es que lo tienen muy bien. Lo tienen muy, muy bien. Están jugando. Están jugando bien. Ya no es por el marcador. Es que lo están haciendo bien. Sí, sí. La verdad que en el primer mapa parecía que no. Pero ahora el equipo de Over se ha enchufado mucho. Y están dando un gran nivel. Ahora mismo Yazi acabando con Sikos. Yazi una doble baja. Ojo que puede ser el 0-3. Metod acabando con Voguepa. Borja es el último con vida. Tiene el cristal que le impide saltar por ahí. Borja es de la parte central. Van a colocar la bomba en DEA rápidamente. Imagina el equipo de Over. Está Javi tumbado. Le pilla muy bien Borja. Borja ahora mismo tiene que salvar la situación. Le quedan 40 segundos jugando con condicionamiento dentro de los extremos. La MP7. Pero le pilla a Metod. 0-3. Over a un pasito de la final. Pues sí. Ahí está. Overgaming. 3-0. Es que después de perder el primer mapa. Yo creo que nadie hubiera pensado que se colocarían un 3-0. Con 4 puntos de partido. Y bueno. Yo creo que vamos a poner su punto de vista. Porque se lo merece. Se lo merece. Desde luego. Están jugando para ganar. Están defendiendo. Para ganar esta semifinal. 2 minutos y medio quizá. Para tener un nuevo finalista. Estamos en el punto de vista de Metod. Que está jugando un gran mapa. Lleva 4 bajas ya. Se cuela por el centro. No se encuentra nadie. Ha rusheado bastante. Y aquí en las escaleras tampoco. Así que creo que Existenz está optando por una defensa un poco más lenta. Se ha encontrado alguien ahí. Esa fraga que termina con Javi. Sabe una de las posiciones Metod. Pero con la PP90. A poquito va a poder hacer al respecto. Y yo no me la jugaría tampoco. Yo no me la jugaría salir ahí. Pero se lo carga ahí a Epico también. Metod está. Que se sale ahora mismo. Tiene la moral por los aires. Vogueppa ha acabado con Yazzie esta vez. Ahí vemos que tiene que retroceder. Va a aguantar aquí la posición un poquito. Ahora sí se va directo hacia la bomba de A. Con un saltito. Ojo que el hotel la está implantando. De momento sigue aguantando aquí. No sé dónde está su compañero. Su compañero está... Eufo a la parte atrasada. Ojo que Meto se acaba con el primero. No decidió lanzarse a por el segundo. Va a dar la media vuelta. Ojo que lo puede pillar. Pero es Vogueppa el que acaba con él. Aunque Eufo también rápidamente. Y uno para uno. Xikov contra Eufo. Eufo luchando por la final. Pues ahí está. Eufo contra Xikov. Xikov contra Eufo. Dos excompañeros en overgaming. Bomba plantada. Así que situación favorable para Xikov. Veremos cómo decide actuar Eufo. Ahora mismo lo tiene ahí. Lo mata. Y ya está. Mapa para overgaming. Finalista overgaming. Eufo que lo celebra. Desde luego que se lo merecen además. Con un 4-0 que pica y duele muchísimo. Existence está fuera de esta Open Cup. Axel, ¿qué me tienes que decir al respecto? Yo he escuchado Meto muy contento. Over que se proclama finalista. Y creo que ahora mismo los jugadores de Existence deben estar tirando de los pelos. En especial Vogueppa y Xikov. Porque con el morbo que tenía esta semifinal. Que se la lleve over. O bueno, que se lo hubiera llevado a Existence igualmente. Pero supuestamente eran los jugadores de over los que iban a dar un salto de calidad. Y yo no opino lo mismo. Creo que over era un gran equipo también. Sí, sí, sí. Sinceramente sí. Yo creo que sí. La gente lo considera así. Yo no creo que sea así. Pero gana over. Se proclama finalista y lo veremos mañana, Albert. Pues sí, ya tenemos final. Será TBA. Este equipo sin nombre todavía. Pero que lo va a anunciar. Y ya lo he dicho antes en la otra semifinal. Qué mejor forma de anunciar la entrada en un equipo. En un club. Que llegando a una final. O incluso ganando una competición tan importante como es esta Open Cup. El otro finalista. Overgaming. Con esas nuevas incorporaciones de estas últimas semanas. Y dando la campanada. Eliminando a otro grandísimo juego como era Existence. Gran final que tenemos mañana. No hay hora todavía decidida. Pero creo que es alrededor de las 6 de la tarde. De todas formas estad atentos a Twitter. Porque se va a confirmar. Y la final no es en este canal. Es en el canal de la LVP. Así que estad atentos también al Twitter de la LVP. Nada más por mi parte. Axel. No sé si quieres añadir algo. No. Nos veremos con las finales. Hasta mañana. Venga. Nos vemos mañana. Adiós.